Hoy seré la tormenta Para navegar a mí, ven conocer mis deseos Si disfrutas mis secretos, saciarás tu sed en mí Hoy me siento erótica y sensual Hoy me siento erótica y sensual Déjame sentir tu cuerpo Tu misterio, todo tu interior Hoy seré la pantera que despertará en tu amanecer Sensaciones, emociones Dulces sueños, dulces huevos Hacerán entre los dos Hoy me siento erótica y sensual Hoy me siento erótica y sensual Déjame sentir tu cuerpo Tu interior Vivamos el placer, no hay nada que perder Ven, atrévete Hoy me siento erótica y sensual Hoy me siento erótica y sensual Déjame sentir tu cuerpo Déjame sentir tu cuerpo Tu misterio Todo tu interior Hoy me siento erótica y sensual 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 Safaz Seguّ Pelas Seguro Ensin Gracias.